nos da mucho gusto estar hoy aquí con el rap Daniel Segal y con el buen conocido Pepe Rosanes, bueno, Joseph Rosanes para que sepan, pero además hablar de un tema muy importante los latinos en Israel y ahora creando queilot, creando comunidades en Israel, esa es la parte fundamental, Daniel rap, ¿por qué es importante ir haciendo esto? porque todos dirían en Israel todos son judíos, todos son iguales ¿por qué tener una comunidad latina? bueno, todos son judíos pero no todos son israelíes en verdad que es importante hacer comunidades latinas acá pienso por dos motivos primero para tener más informaciones y ser mejor cuando la persona viene todavía es todo muy nuevo cada persona no conoce Israel aunque miró cosas, aunque estuvo acá a paseo y buscó cosas en la internet y hay mucha información en español pero es distinto es distinto cuando está leyendo cuando está buscando información y cuando está viviendo acá entonces es muy importante principalmente en el principio personas que venían con el mismo background que ustedes con el mismo background en términos culturales y es muy importante en este punto o sea, ayudar a las personas que recién vinieran eso es el primer punto y por eso yo pienso que es muy importante que tengas comunidades latinas en toda Israel no solo en Modín y yo trabajo en una organización que el nombre es Zabaita que ayudamos a hacer comunidades en otras ciudades no solo Modín entonces es el primer punto y el segundo punto es que bueno yo dije israelí y mexicano y latino no es la misma cosa entonces muchas veces aunque la persona viene y su alias sale muy buena y está todo bien él extraña un poco su cultura sus personas su mentalidad entonces es muy bueno tener eso durante su día a día que acá en Israel es muy difícil es bueno hablar español a veces y no solo hebreo es bueno que los hijos encuentren otros hijos que también hablan español o sea yo pienso que es muy importante para el principio de la alia pero también para después para que tenga gente que está apoyándote ayudando y personas que conocen su cultura y su background es muy importante para las personas que se quedan acá en Israel y eso no es solo los latinos empiezan a hacer eso pero los americanos ya lo hacen hace mucho tiempo también los franceses ya hay comunidades acá hace muchos años ahora Raf este si a mí me ha tocado ver a muchos amigos mexicanos o latinos que están en Israel y que están buscando integrar e integrar esto ¿no? tratar de integrar a todo mundo y trabajarlo en conjunto pero una parte importante cuando se crea una comunidad una Keilah es más en México acabamos de hablar de la comunidad Maguen David donde primero se hizo un templo y del templo salió la comunidad que hoy en día es Maguen David aquí es muy importante eso tener un templo o qué tan valioso es un templo en especial para los latinos sí entonces nosotros empezamos empezamos con personas y ahora tenemos la necesidad del templo necesidad del hogar y yo pienso que acá en Israel no hay no sé no conozco mucho busqué y no encontré un templo un centro comunitario que es hecho por latinos especialmente para ayudar a los latinos que vienen a casa el día hay lugares que se alquilan pero construir yo pienso que es la primera vez que estamos haciendo acá en Bodil y que hay la necesidad de hacerlo porque las personas necesitan un lugar durante la semana y en Shabbat y en Hagin para hacer cosas que ellos están acostumbrados a hacer en sus comunidades ahí en México por ejemplo y entonces acá hoy en día nosotros tenemos la necesidad del lugar que es de nosotros una vez que nosotros podemos hacer las actividades que pensamos que tenemos que hacer para el público latino entonces es verdad acá pero fue el contrario primero con las personas y ahora la necesidad es construir un templo construir un lugar para que podamos usarlo para el público latino especialmente para ellas de sus necesidades curiosamente por ejemplo mi hijo está en Jerusalén o algunos otros y crearon un grupo como usted dice en un templo alquilado prestado esto que se llama Jerushávez que integra jóvenes latinos que estaban buscando tener un Shabbat diferente tener actividades diferentes muy al estilo latino es algo que se da tenemos una sangre diferente por ahí podrían decir o por lo menos de una temperatura diferente en muchas cositas así este pero además toca la casualidad de que para construir el templo se lo encargan a una empresa donde justamente hay un mexicano trabajando bien conocido por nosotros Pepe platícanos un poquito de esto cómo llegas al proyecto qué sucede con este proyecto que suena muy interesante ¿no? Bueno mira primero que nada todos buenas noches nosotros empezamos a planear nuestra alidad hace mucho tiempo no fue algo como de ah bueno vámonos a Israel entonces cuando empezamos a planear la alidad dijimos bueno ¿por dónde empezamos? en Israel puedes llegar a vivir a donde sea pero no quieres vivir donde sea quieres vivir en un lugar especial donde puedas relacionarte con más gente no estar solo entonces entonces empezamos a buscar hicimos un viaje piloto para ver dónde queríamos vivir y empezamos no sabíamos por dónde por dónde buscar así que dijimos bueno ¿qué es lo que queremos? y para nosotros siempre fue muy importante la Keila el tema de Keila siempre fue como que la base de 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 todo ¿no? dime algo y llegas ahí ¿sí? y de repente resulta que si nos congeló me congelé yo o nos congelamos Pepe nos quedamos un segundito congelados después de que nos comentaste de que llegaste ya llegaste a Israel ya con todo esto ahí te nos congelaste si nos puedes repetir un poquito ¿qué sucedió llegando a Israel? y con esto sería un placer bueno en este viaje piloto que les comentaba encontramos a la Keila ¿no? la Keila una Keila que estaba conformada por latinos sobre todo por brasileños y fue fue como que la parte fundamental de nuestra realidad ¿no? poder llegar a un lugar donde donde nos apoyaran con todo esto el RAP ya tenía ya tiene años trabajando y empieza a surgir el proyecto ¿no? del Venta en el mes pues decimos que no nada es coincidencia ¿no? todo todo viene en Minas Shamayim y yo llegando acá nos apoyaron con todo y además conseguí trabajo en la construcción de este Venta Gneset bien normalmente cuando de repente estamos construyendo templos en México cuando llegaban las primeras generaciones y construían templo se recuerda que se construían a la forma y al diseño de templos en otros lados o sea el templo de Justo Sierra por ejemplo la sinagoga histórica Justo Sierra hoy en día es construido a imagen y semejanza de un templo en en Lituania ¿no? que fue destruido por los alemanes este el templo Rofesh Zedek de creo que es Rofesh de este Magendavid que es el primero de la comunidad Magendavid también es construido a una sinagoga en Alepo lo curioso sería que una sinagoga en Israel estuviera construida a la usanza de alguno de México pero dime que tiene en particular ustedes que están con el proyecto que tiene en particular el primer templo para latinos bueno justo era lo que estaban platicando hoy en la mañana con el que hablan le dije este Betacneset se parece al Betacneset al que yo iba en México yo iba a Yatabani de Montesinae no es exactamente el mismo lo mismo pero yo o sea lo estaba viendo y decía bueno aquí yo me imaginé parado rezando y tiene ventanales grandes entonces puedo ver el cielo como en mi Betacneset de México es algo curioso que me estés diciendo esto justo ahorita lo estábamos platicando en la mañana ¿qué tiene diferente fuera de la construcción fuera de todo esto un templo para latinos porque ya dijimos un poquito el resto uno que tiene y la ayuda para los latinos a identificarse pero ¿qué tendría diferente usted como Rafa ahí o como todo esto porque un latino tendría que ir a este y no al templo que a lo mejor haya dos cuadras de distancia probablemente al Shulk Nis a dos cuadras de distancia porque el resto seguramente no va a ser en español ni en portugués piensamos en eso pero mejor no mira yo pienso que la palabra es toda la diferencia si una persona va solo a rezar entonces el Knis como ustedes dije en México el nombre en hebreo tenía que ser Beit Tfilah la casa de reza ¿sí? y ¿qué pasa acá en Israel? que la mayoría de los de los senadores que nosotros tenemos acá la mayoría de Batey Tfilah que tenemos en Israel son Batey Tfilah o sea las personas rezan y se van no hay mucha cosa comunitaria como nosotros estamos acostumbrados en México como estamos acostumbrados en Argentina en Brasil en otros lados no hay mucha vida comunitaria el tipo viene reza y se va y termino acá yo pienso que lo que hay de especial en nuestra comunidad afuera de eso que nosotros conocemos las necesidades de una persona que hace allá es que hay un deseo de todos hacer tener una vida comunitaria porque nosotros no tenemos familia acá en Israel entonces el Rosh Hashanah ¿con qué nosotros vamos a hacer el celer y comer? no hay para dónde ir entonces nosotros hacemos en nuestra comunidad este Shabbat todo mes tenemos una cena comunitaria por ejemplo que todos se juntan en el Knis y ellos van a hacer la cena de Shabbat juntos y hablar y cantar o sea yo pienso que en la vida comunitaria esa es la diferencia que en muchas sinagogas acá en Mudin o en cualquier otra ciudad se reza y se va acá hay una vida comunitaria con actividades a niños actividades a las personas más viejas entonces yo pienso que esa es la diferencia la diferencia más grande entre nosotros y cualquier otra sinagoga que hay hay gente que no quiere que está bien pero esa es la diferencia ¿Cómo surge el que sea este templo? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo sale? Platíquenos un poquito la historia de este Knis templo que no sé si se hace paradis intermedio mixto pero ¿cómo surge? La idea es que sean los dos tenemos tres pisos un es la idea bueno como yo dije primero vino la necesidad y después vino el Knis la familia empezó a hacer alía y ellos querían hacer una comunidad de latinos muy parecido con lo que nosotros tenemos en Latinoamérica y nosotros empezamos las actividades y miramos que hay necesidad mucha gente quiere hacerlo y empezamos a buscar una solución la municipalidad de Modín nos ayudó mucho pero el final de las cuentas todos los lugares que ellos dejaran usar teníamos muchas limitaciones son los Shabbat y horarios muy limitados entonces hay la necesidad de pensar algo mucho más grande para solucionar los problemas las necesidades que los Solín tenían acá y yo pensé que no hay otra manera de hacerlo sino construir una casa para los latinos acá en Modín y fui hasta la municipalidad y fue algo así muy chistoso porque yo pensé que ellos deben decir no de ninguna manera acá en Modín las cosas son muy caras no vamos a dar a ustedes ningún terreno nada para construir cuando yo voy a la persona responsable por eso en la municipalidad y le preguntó entonces ¿qué quieres? yo digo mira yo quiero construir una casa una casa para los latinos acá en Modín él me trae un mapa de Modín y me pregunta ¿dónde quieres? estamos aquí sí pues más o menos así y esa fue la idea la idea es que sea una casa para todos los latinos en Israel y para todos los Solín no solo para las personas que ven Modín y sí porque hay necesidad de eso hay actividades hay cosas que nosotros no tenemos los americanos y los franceses eso a mucho tiempo quien conoce Nefesh by Nefesh y todas esas instituciones que ayudan los Solín ellos hacen eso muchos años y yo pensé ¿por qué no los latinos? nosotros también necesitamos una casa también necesitamos un lugar y dígame ¿cómo va el proyecto? ¿cómo va? porque seguramente nosotros trabajamos con varios grupos y estamos apoyando a varios grupos de latinos en Israel es más tenemos un chat de latinos en Israel pero también hay portohispanos que están haciendo una gran labor no sé si los conozcan y si no los pondremos en contacto portohispanos están haciendo una gran labor hasta traduciendo lo que es el sistema de médico en Israel para que la gente les llegue más fácil está la Keylat que están haciéndolo en México con una comunidad creándola para mexicanos lógicamente de todos lados de la ciudad es todo pero esto es algo un avance diferente ¿para cuándo? ¿cómo van los avances? ¿cuándo estaremos? ¿cuándo nos estarán invitando en la inauguración? bueno eso ahí eso depende mucho de Yosef él ahí está trabajando cuánto trabaja pero lo trabaja mucho mira nosotros ya empezamos la construcción y estamos nos aproximamos la mitad yo pienso que en Yom Kippur del próximo año ya vamos a estar ahí y todos los latinos de Israel y también de fuera de Israel que piensan van a estar invitados a la inauguración de esta casa de este CNIS de este centro comunitario ¿por qué en Modín y no a lo mejor en Jerusalén en Tel Aviv ¿por qué Modín? bueno en verdad fue Modín que nos eligió yo que elegí Modín yo tengo la idea de ser una comunidad de latinos hace muchos años y bueno tuvo familias que me conocían que ellos empezaran a vivir en Modín y porque es muy próximo de Jerusalén es próximo de Tel Aviv entonces es muy fácil trabajar en Jerusalén y Tel Aviv y vivir acá en Modín es una ciudad muy buena para eso y también es muy buena para la educación de los niños es una ciudad que muy buena para latinos yo pienso y en el final estas familias me invitaron y nosotros empezamos con cuatro familias yo vine yo vine a Modín y dije bueno vamos a ver con cuatro familias lo que va a salir en el final no empecé con la idea de la sinagoga del centro comunitario después de un mes fueron algunos años y los latinos gustaron mucho de la ciudad los latinos empezaron a venir y gustaron mucho de la ciudad hoy en día en Modín hoy yo tuve una cifra hablé con la responsable de los olímpicos en Modín y nosotros somos la segunda la segunda número de personas que más hicieron al día de Modín son latinos primero en inglés y después nosotros conozco a alguien que acabo de ver un pariente que se acaba de ir para allá a Modín exactamente bueno hay que explicar que hay dos Modín ¿verdad? Sí hay dos Modín que es Modín que es una ciudad solo para religiosos que nosotros hicimos acá en Israel Haredín ¿sí? eso es Modín y Lit Modín que nosotros vivimos es una Modín que es abierta a todos y que hay gente religiosa no religiosa de todo hay acá es importante ponerlo porque si no la gente va a creer que es un templo ortodoxo y por lo que tenemos entendido bueno va a ser ortodoxo pero no Haredí ¿verdad? o sea ¿cuál va a ser la tendencia? porque ya nos platicaba un poquito va a haber un rezo que nací un rezo sefaradí pero también en conjunto van a estar para una ciudad ¿cómo lo están visualizando? porque allá aquí en México nosotros estuvimos en un templo donde era curiosamente así había rezo sefaradí y rezo sefaradí en el mismo y era en una casa y era chiquito y era algo novedoso y diferente ¿cuál va a ser aquí la idea Rafa? entonces como yo dije la idea va a ser una comunidad la idea va a ser reza nosotros tenemos el día tiene 24 horas y rezo en el final sale dos horas por día una shabbat un poco más la idea es estar siempre usando para actividades de todo que los olivos necesitan un pan en hebreo un juguín bueno no sé cómo se juguín en español actividades para niños ¿cómo se dice eso? actividades para niños clases en la tarde clases en la tarde sí para niños no solo también judaísmo también religión pero no solo y la cosa para para el grupo un poco más viejo sí que están hay muchos abuelos que vienen a ser aliados porque sus hijos están acá también eso vamos a tener entonces la idea es no solo cosas relacionadas con religión pero también un centro comunitario para todo que los olivos necesitan oye Joseph y ya como dándole fin a todo esto platicamos un poquito del proyecto arquitectónico ya me dijiste se parece a esto pero ¿cómo es? o sea ¿cómo va a ser el proyecto? digo ¿construir un templo no es lo mismo que construir un departamento? claro claro mira el proyecto es muy interesante vamos a tener tres pisos tres niveles en el primer piso tenemos como el nuestra podemos ver el Betacneset ¿sí? donde vamos a hacer todo lo que son los rezos siguiente nivel contamos con un salón un salón con terraza donde también podemos seguir haciendo más actividades podemos hacer otro minial y podemos hacer inclusive fiestas de bar mitzvot shiurim shiurim para mujeres shiurim de Torah clases de todo tipo y en el tercer nivel tenemos lo que le llamamos en México un roof garden donde también podemos seguir haciendo más actividades ¿no? entonces se vuelve un proyecto el primer proyecto que yo he visto en Israel de su clase yo no he visto algo así como dice el rap es un este no este ya cuenta con más opciones para poder para poder integrar una comunidad como tal ¿no? así es exactamente perfecto pues muchísimas gracias rap Daniel Segal Joseph Rosanes Pepe para los que lo conocen desde México felicidades por esto y no nada más por eso sino por la labor con los latinos que se está haciendo ¿no? creo que es muy importante y se están logrando cosas muy interesantes que es algo que ya lleva haciendo usted ¿verdad rap? mucho tiempo nos decía ¿no? y que ya integró a varias comunidades ¿no? sí también está Jerusalén que dijo también estoy ayudando a ellos también en Jerusalén ¿está ayudando a los de Jerusalén? sí sí es algo que me gusta mucho de hacer y ayudar a las personas que quieren hacer alidad y bueno tenemos en Aná tenemos en Carmiel en Modín en Netania y si Dios quiere que más latinos vengan y vamos a empezar más comunidades y también construir más knises eso me gusta eso me gusta que se den todo pues estarán en contacto ahí con aparte de los de Jerusalén por ahí está mi hijo en ese este y algunos más con los de Puerto Hispanos y con los de Keylat para que estén en contacto y se hagan todo esto creo que a todo mundo le va a interesar y va a ser muy muy importante no nada más por la parte religiosa sino por como dijeron por la parte de aliar de ayuda de asesoramiento y de acompañamiento como dicen es una mano amiga en el lugar hablando el mismo idioma porque curiosamente de repente es complicado aunque todos hablen hebreo ¿no? sí sí es eso esa es la idea pues felicidades rap muchas gracias sí y seguimos en contacto para que nos siga contando cómo vamos avanzando y ya estemos invitados para la inauguración por ahí por Kipur del próximo año ¿eh? o quien quite nos sorprende Pepe y este año en Kipur ya podemos tener resto ahí o sea este año judío men bueno Kipur ya sea el próximo año judío también hay que aclarar ¿no? pero que sea ya próximamente avanzados vamos muy avanzados en el proyecto yo creo que Beslat Hashem sí vamos a estar listos para las fiestas pues Raf Pepe nuevamente muchas gracias seguramente esto llamará la atención en mucha gente y estarán recibiendo varias noticias ahí de gente que diga queremos participar eso es alguien puede participar ayudar tanto en la comunidad en la Keilah como en el Shulknis templo que está todo junto acá pueden participar se pueden integrar a esta comunidad a esto qué pueden hacer porque seguramente alguno va a decir oye yo quiero o queremos trabajar qué podemos hacer bueno siempre necesitamos ayuda y quien quiere venir a la comunidad siempre es bienvenido puede entrar en contacto o conmigo con Yosef él está en el grupo de las personas que se interesa ser aliados entendí que hay un grupo de WhatsApp en México y bueno y puede entrar en contacto por teléfono por WhatsApp y nosotros vamos a ayudar en cualquier cosa que la persona necesita es un placer ayudar a los olimpiados perfecto pues muchísimas gracias Pepe estará en contacto contigo Raf muchísimas gracias y estamos en contacto muchas gracias gracias Isaac gracias gracias Bien.